La Sala Superior del Tribunal Electoral impidió que Morena invalidara la Mesa Directiva del Senado de la República designada por su propio grupo parlamentario porque dicha atribución no le corresponde y, en consecuencia, Mónica Fernández Balboa permanecerá como presidenta de la Mesa Directiva del Senado. En otro asunto, la integración de la Sala Superior retiró al PRI una diputación plurinominal local en Quintana Roo para dejársela a Morena.